El Frente Sandinista de Liberación Nacional presentó a los candidatos a alcaldes y vicealcaldes de los 13 municipios que conforman el Departamento de Chinandega. Es una oportunidad más en mi vida y quiero decirles que estoy siempre dispuesta a continuar haciendo mi trabajo con respeto a todas las familias chinandeganas, con admiración y sobre todo con ese compromiso cristiano, socialista y solidario de hacer nuestro trabajo cada día mejor. Estamos realmente comprometidos con el pueblo a seguir sirviendo con amor. Algo que caracteriza y que nos ha caracterizado a nosotros como gobierno es el amor con que servimos a nuestro pueblo, a todas las personas, a todas las comunidades, las atendemos con amor y nos comunicamos de manera directa. El compromiso que nosotros tenemos con esta oportunidad que nos está brindando Dios el comandante Daniel y la compañera Rosario es seguir trabajando arduamente aún más por el desarrollo de la juventud, de la cultura, el deporte del cual nosotros hemos caracterizado enormemente en nuestro municipio y es la voluntad de este Frente Sandinista de unidad y amor, de reconciliación, llevarle a toda la familia viejana el amor que nos caracteriza a todos nosotros. Cada uno de estos hombres y mujeres tienen el compromiso de seguir fortaleciendo el modelo de alianza, diálogo y consenso que lleva a cabo el Frente Sandinista en todo el país. Nosotros estamos claros y convencidos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es la cabeza principal del desarrollo en Nicaragua y especialmente de los municipios, entonces nosotros hemos venido haciendo a través de un proceso, de un modelo que está impulsando nuestro gobierno y que de esa forma pues nos está guiando para hacer las cosas bien en nuestro municipio. Dentro de los planes del gobierno municipal está la continuidad y ejecución de los proyectos que aporten al desarrollo económico y turístico de los municipios, como la construcción de carreteras, caminos, mercados, hospitales y terminales de buses, además de la construcción de nuevos espacios para la recreación de las familias. Nosotros somos un municipio de fronteras y por lo tanto vamos a continuar trabajando intensamente por garantizar la seguridad ciudadana en el municipio. También pertenecemos al corredor seco de Nicaragua y por lo tanto vamos a continuar proyectos muy importantes en cuanto a asegurar el abastecimiento de agua potable a las familias somotillanas. Somos un municipio muy extenso, casi mil kilómetros cuadrados y tenemos una extensa red de caminos y vamos a continuar trabajando para mejorar día a día los caminos del municipio, también en el mejoramiento de nuestras calles. Tenemos una carretera que no la teníamos, tenemos un parque de calidad, tenemos el CDI, tenemos la tercera etapa ya con el estadio municipal, tenemos la casa materna que atiende a todas las comunidades, las compañeras de todas las comunidades y la realidad es que el municipio de Puerto Morazán ha superado. El adoquinado de la carretera Cinco Pinos-San Pedro y luego tenemos proyectos de gran envergadura como que son los proyectos que han sido orientados por nuestro gobierno como los CDI, las casas maternas, los parques de feria. Con Sección Pozo, lo que se vive.